Gracias por continuar con nosotros. En la actualidad, el Estado invierte en cada niño 6.27 quetzales al día. Escasos recursos que impiden el desarrollo, por supuesto. 3.6 millones de niños no van a las escuelas. Datos que se discuten por expertos para el presupuesto del 2016. Y al respecto, nos habla Verónica Arantes. Adelante, Verónica. El presupuesto del 2015 es insuficiente para generar desarrollo social, indicó el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, por lo que ve necesario que se apruebe el presupuesto del 2016 en el que realizan un análisis. Parte de los datos que se dan a conocer es que por cada quetzal que entra, 65 centavos son utilizados para funcionamiento, 18 centavos para la inversión y 17 centavos para el pago de la deuda pública. Actualmente, 3.6 millones de niños y niñas se encuentran sin estar dentro de la escuela. En general, lo que encontramos al analizar el proyecto de presupuesto para 2016 es que las inversiones en niñez y adolescencia suman el equivalente a 6 quetzales con 27 centavos diarios. Eso es una cantidad muy, muy limitada para poder ofrecer a los niños, niñas y adolescentes educación, salud, protección social. Y en general, pues, el proyecto de presupuesto representa más bien o tiene más bien un rostro de sobrevivencia que de posibilidades de desarrollo. Por eso es necesaria una reflexión sobre este proyecto de presupuesto. Esa es la otra preocupación. Al analizar el proyecto observamos que hay una caída de más o menos 137 millones con respecto al presupuesto aprobado para el año 2015 y encontramos disminuciones en los programas para luchar contra la desnutrición crónica, así como en programas que disminuyen o ayudan a mitigar la mortalidad materna infantil. En general, en todo el gasto social hay una reducción de 700 millones de detalles que tarde o temprano van a convertirse en una mayor ingobernabilidad, en una menor posibilidad de proveer bienes y servicios públicos en 2016. Lo que hizo ICEFI fue verificar el trabajo técnico que hicimos en el sentido de que no, dada las leyes que existen y las restricciones que leyes también nos ponen para el destino del gasto, no existe una mejor posibilidad de hacer reacomodos. En el caso del Ministerio de Salud, ahí hay que tener en cuenta que se recortó, o no es un recorte, sino realmente había un préstamo que ya no está vigente para este año y que se concluyó, que se concluirá en este 2015, por lo tanto esos recursos no van a estar para el próximo y no es posible incluirlos. Sería el peor de los escenarios para las finanzas públicas porque tendríamos un presupuesto que tiene aprobados préstamos que no van a estar vigentes para el otro año y ahí ya tenemos una brecha de cerca de 8 mil millones de quetzales y tendríamos únicamente la emisión de 4 mil millones de bonos que están vigentes en este año y de no aprobarse el de 2016, esa sería la única posibilidad de emitir bonos por parte del gobierno y ya tendríamos un desfinanciamiento bastante grande para el presupuesto. ICEFI estima que la brecha fiscal podría ser más de 4 mil 700 millones de quetzales para el 2015, por lo que resaltaron que el presupuesto del 2015 no debe prevalecer debido a que las implicaciones para el 2016 podría ser ingobernabilidad. También resaltaron que la carga tributaria es de 10.1 por ciento, la más baja de América Latina. Por una Guatemala en paz, Verónica Orantes y Juan Carlos Pérez. Gracias Verónica por ese informe, estaremos atentos. Por ahora pasamos a otro tipo de noticias y es que el Ejecutivo prepara a Oscar Platero del cargo en la DGC, las críticas de las organizaciones en defensa de los derechos humanos. Ahora pasamos con Ana Lucía Morales que nos tiene más detalles al respecto. Adelante Ana Lucía, le escuchamos. Adelante. Gracias, buenas tardes. Hace dos semanas hubo removisión de los puestos a los jefes de la DGC y la semana pasada la ministra Eunice Mendizábal realizó el nombramiento a los jefes respectivos y como subjefe fue nombrado el señor Oscar Platero. Recordemos de que él también era parte de la Fundación contra el Terrorismo. Es por eso de que se generó bastantes críticas por haber quedado como subjefe de la Dirección de Inteligencia Civil y hasta el momento también se indicaba de que él era un exmilitar. Es por eso que la crítica se levantó al respecto y consultado antes al vicepresidente Juan Alfonso Fuentes, indicó que desconocía sobre la situación y ahora nuevamente confirmó esta situación en la que dice que no se había discutido con el presidente Alejandro Maldonado. El día de hoy no hemos tenido oportunidad de conversar todavía con el señor presidente, lo hicimos el día viernes y se conoció el tema de estos nombramientos y si él tomó ya la decisión pues entonces la conoceremos en breve, pero fue una decisión que tomó la ministra de Educación, es competencia de ella designar a los funcionarios de las plazas que estaban vacantes y entonces conversaremos con el presidente. Tras las críticas generadas por los activistas de derechos humanos de estar Oscar Platero frente a la Dirección de Servicio Civil o de Inteligencia Civil, se ha tomado una decisión de separarlo del cargo según nos comentó el secretario de Comunicación Social Alejandro Palmieri. El informamiento fue hecho por la señora ministra de ambos, el presidente a la luz de revisar la trayectoria del señor Platero, pues ha encontrado que él no, pues cualquier funcionario, sobre todo en este caso que la Dijisi es la contraparte, tiene una relación muy particular con el Ministerio Público y con la CICIL, pues debe mantener una excelente relación. A la luz de esto el presidente tomó la decisión de solicitar a la ministra su, que dejes en efecto el nombramiento. No tiene ninguna razón particular, personal, simplemente es mantener la armonía entre estas instituciones. Ante esta situación estará nuevamente a cargo de la ministra Eunice Mendizábal realizar el nombramiento respectivo para quien será el sucesor de Oscar Platero, pero será con el cuidado que se merece y a solicitud también del presidente Alejandro Maldonado. Por una Guatemala en paz, Ana Lucía Morales y Bayron Secaida. Y finalmente hoy, luego de varios intentos la semana pasada, el juzgado B de mayor riesgo conoció el informe número 18 realizado por el INASIF sobre el estado de salud de Roxana Valdetti, la vicepresidenta. Vamos con Javier Lainfiesta que nos tiene más información al respecto. Sí, es muy buenas tardes. Roxana Valdetti se mantendrá por lo menos otras tres semanas internada en el hospital de especialidades de la zona 4 de Misco. Esto debido a que esta mañana se presentó en el juzgado B de mayor riesgo el informe sobre la salud de la ex vicemandataria realizado por el INASIF, en el cual se concluyó que la ex vicemandataria aún no está lista para regresar a prisión, debido a que aún hay en su sistema una bacteria que contrajo de un catéter que no se le fue retirado a tiempo. El señor juez fue bien claro y en decir que da unas tres semanas más contando a partir de la puesta de los medicamentos por una bacteria que tiene que se llama Clivisiera Oshitoka, que es la que se le está ahorita tratando de eliminar, ¿verdad? Y esa es por el catéter que tenía puesto en el lado izquierdo, el catéter subclavio. Este es el informe número 18 que solicita el juez Galvez sobre la salud de Roxana Valdetti. La defensa de la ex vicemandataria solamente se limitó a decir que es parte del proceso para garantizar la salud y la integridad de su defendida. Por una Guatemala en Paz informó para ustedes Javier La Fiesta y Rafael Ovalle. Y bueno, hoy esta tarde nos acompaña Lourdes Hércules para contarnos lo que la gente opina en redes sociales respecto a este tema que ha generado diversas reacciones. Lourdes, buena tarde, cuéntenos cómo están reaccionando las redes sociales. Hola, muy buenas tardes, Emilio. Efectivamente, esta mañana se dio vía libre para que Roxana Valdetti continúe internada. La ex vicepresidenta ha pasado más tiempo en hospitales que en el centro carcelario desde que fue ligada a proceso. Esta fue la nota que compartimos en nuestra página y estos son algunos de los comentarios. Santiago Campos, el tiempo que ha estado hospitalizada no debería de contarle como reclusa, que se los repongan en prisión. El siguiente comentario es de Joel Wildamy. Solo falta que el día que se presente al juzgado nuevamente la dejen libre por falta de mérito. Desde ya esto es una burla para todo un pueblo que ha confiado en que algún día la justicia se aplique en Guatemala. Antonio Amílcar, si alguien pobre fuera, solo le dan una tetraciclina y una pomada para las ronchas porque eso es lo que abunda estando preso, las alergias. Julio García, a esta mujer solo le falta fingir demencia temporal. Debe estar en el San Juan de Dios. Solo así se dará cuenta cómo dejaron al país. Recuerde que esta y otras noticias las encuentra en nuestra página www.guatevision.com. Los invitamos a ver la nota Luis Mejía, el migrante que instaló su propia Guatemala en Estados Unidos. Sus comentarios son siempre bienvenidos. Nos encuentra en Facebook como Guatevisión y en Twitter como arroba guatevisión guión bajo TV. Soy Lourdes Hércules y los espero en la emisión de las 6 de la tarde. Gracias, Lourdes, por esa información. Y bueno, las redes sociales siempre conmocionando todo lo que sucede. Y teniendo su opinión acá, nosotros le invitamos ahora para que usted pueda seguir con nosotros con más información. Y es que el presidente electo Jimmy Morales inició una gira de acercamientos diplomáticos en la zona y para ello lo acompaña el ministro de Relaciones Exteriores Carlos Raúl Morales Moscoso. Esta mañana se reunió con el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, y por la tarde lo hará en El Salvador para sostener una reunión con el mandatario de ese país, Salvador Sánchez Serén. A lo largo de la semana también visitará Nicaragua, Costa Rica, Panamá, República Dominicana y México. La próxima semana lo hará en altas autoridades de los Estados Unidos. En otras noticias, 30 viviendas se encuentran en riesgo por posibles deslaves en la zona 6, Colonia Santa Marta. En este sector, una familia se salvó de morir luego que las paredes y techos se desplazaron.